¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que en mi país muchas veces uno antes de las 12 de la noche los novios se van, o sea se escapan de la boda y se van a la luna de miel, o sea se van al hotel, duermen y viajan, ya la gente se queda a la luna de miel, se van a dormir y ya se van tempranito para la luna de miel, pero cuando él me habla de la torna yo le dije torna, me imagina un DJ y no sé, pero después ya me explica. Un poquito que es lo que sigue, en México nos encanta la fiesta, ya me he dado cuenta. Y los novios tienen que aguantar hasta aquí. Claro, sí, chilaquilitos, un menú. ¿Ya tienen el menú ya que estamos en la cocina de la boda? Creo que próximamente lo van a ver aquí, lo van a ver aquí en exclusiva el menú, que es lo que seleccionamos. Oye, comimos tanto que estaba bien difícil. ¿De estar probando? Sí, le digo que difícil porque la verdad también, o sea, la comida estaba riquísima, entonces yo decía quiero de todo. Ahora, regularmente la mujer es la que está con los detalles, que si la cena y que el adorno, el centro de mesa, el mantel, todo. ¿Tú hiciste todo tú o si se metió un poquito él? Mira, yo la verdad estoy muy honesto, por ejemplo, cuando ella me dijo, oye mi amor, ¿cómo te gustaría a ti que llegara vestida? Le dije, mira, ¿tú tienes un vestido ideal? Sí, ese. Oye, ¿qué te gustaría comer? ¿Tú tienes algún medio de menos? Eso. Luego dicen que la boda es para la novia. Oye, y la que se luce la novia realmente, yo creo que es de los dos, pero sí la que es la reina de la novia. ¿Estás emocionada aquí? Sí, la verdad sí, ansiosa, emocionada, creo que el vestido es como la parte, pero también quiero que también lo que pasa en la boda sea algo mágico, por eso lo estamos haciendo así. Es que aparte, ya sabes, ahora por todas las redes sociales, de pronto hemos recibido comentarios de todo tipo, pero le dije, mi amor, disfrútala tú. Si nos concentramos en que, ay, nos dijeron que no puede haber amarillo porque no sé qué, pues nunca vas a acabar, entonces tú mejor disfruta la boda como tú la quieres, que sea algo maravilloso porque nunca lo vamos a olvidar. Claro, ahora, tú no puedes ver el vestido antes de la boda. No, claro, de hecho, una polémica porque yo subí una foto de un vestido y sobre todo en la sesión de fotos y nos publicaban, ¿cómo se hicieron sesión de fotos antes? Mira, ahí estamos, estamos viendo algo. Esa es la boda civil. Esa es la boda civil. Ay, qué padre. Y nos decían, ¿cómo que viste el vestido antes? Fue el de la sesión de fotos, el vestido de la boda no lo he visto. No es ese. No, no, no. No es ese. O sea, el otro lo ha, de hecho, voy a usar dos. Ahí está, ahora sí está ahí. Voy a usar dos, este fue el vestido, pero solo para las fotos. Oye, que me despegue. Ay, mi miedo me dio subirme el caballo. Con tacones, fue una travesía. El vestido. Porque estaba como me subí entre el caballo con los tacones. Te ves espectacular, realmente es muy emocionante saber que vamos a estar con ustedes en la boda próximo 27 de julio. 27 de julio, que lo van a poder ver. La misa creo que arranca a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, pero desde las 8 inicia la transmisión aquí por Azteca 1, porque van a estar viendo parte de los preparativos y muchas otras cosas. Oye, ¿y los padrinos quiénes son? Tenemos a varios padrinos que queremos muchísimo, que la verdad son muy importantes para nosotros como familia y todo. Está Verosolís. Cuando nos enfocamos mucho en padrinos, queríamos también que fueran como matrimonios solios, o que nos dieran también un ejemplo de cómo han durado. Entonces también tenemos otra que también es Laura y Pepe. El momento en el que te pidió matrimonios, justo en la academia estuvimos esa noche, estuvimos presentes. Ahí está alguien nervioso, porque aparte de que es un momento que te pone nervioso, tenía aquí en mi chicharito a nuestro queridísimo doctor Ángel. Entonces le decía Ángel, Edwin te voy a dar 5 minutos y luego, Edwin, ya, 10, 9, 8, entonces está todo nervioso. Cásate conmigo. Chicos, se quedan con nosotros y se siguen dedicando a comer esto delicioso que están preparando Laura y el chino. Y por supuesto no se pierdan la boda de Edwin Luna y Kimberly, próximo 27 de julio, por Azteca 1, la Casa de los Grandes Eventos, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!